¿Y dónde estará Dulcita que me deje esta oficina sola? Pero Dulcita, concho, le si llaman, ¿quién va a coger el teléfono? Yo no puedo tomar el teléfono. Ay, Dios mío, Dulcita. Ay, estaba en el baño. ¿Y cómo que usted orina? Ay, jefecito. ¿Usted se sube el cíper como los hombres? No, pensé que venía incómoda. Ay, mi jefecito. Ay, pero qué linda combinación, rojo, amarillo y gris. Venga, jefe. ¿Qué? Usted, usted... Está fuerte, barito. Usted, le voy a decir una cosa. Usted me recuerda a mí. Usted viene siendo como Eva, la de Adán. Con esa habladita para joder a uno. Ay, jefe, yo... Esa yo leía siempre, tiramos esta. Ay, ay, pendeja. Así que tú me tienes lavado, amigo. La salmina por mí. Yo, bro, bro, salmina. Ay, mire, jefecito. Yo quería decirle por qué. Se la disfruta. Ay, pero mira. Es la flora. Ay, mire, ya usted no me trata como antes. Ya usted así como que... Después de que se casó con el bacalaíto ese, ya usted no quiere hacer todo loco. Yo usted no me quiere, yo usted no me extraña como antes. Yo sé que usted quería la langosta y que ya lo olvidó, dice usted. Todavía yo tengo el olor en el bosque. Y a mí me gustaría que usted me tomara más en cuenta y que fuera como antes conmigo. Yo te tomo en cuenta. Lo que pasa es que... Y que me pague viajes, que ya te he privado. No, espérate, al estar recién casado, tú sabes que las mujeres cuando se casan unos... Sí, pero esa flaca no da pa' mucho. ¿Qué no? Esa flaca no da pa' mucho. Eso come. Mire, tengo que hablar con usted más tarde. Voy al despacho. Ah, ¿y ya usted tomó un café? No, mi mujer me dio un té. Ay, mi mujer me dio un té. Un té, quiero joder, que eso es lo que ella quiere. Disculpe. Víctor Pinales no nos montó nada. No, no, el cabaret está al lado. Entonces, par de chicas, damas, modelos, díganme en qué le puedo ayudar. Yo soy la secretaria, asistente personal y el, si por si acaso, del señor González. Estamos aquí para el casting del comercial. ¿Casting? Ajá. ¿Qué casting? Yo no tengo ningún tipo de conocimiento. Pues el casting que se está haciendo en esta empresa con el señor González. Pero es que aquí no vendemos productos ni nada. Aquí lo que vendemos es funda. Bueno, yo, yo... A menos que ustedes quieran ser modelos y quieran coger funda. Daniel, me vas a sacar del... Me vas a sacar un trama del aire. Déjame ver. Pero, pero, tú eres peor. Es Daniel, Miguel. Mira, entonces, dígame. Bueno, yo sé, mi amor. Aquí no vendemos productos de belleza. No hace tan modelo. Esto es una empresa, una industria. Entonces, dígame. Yo hablo con el dueño del circo, mi amor. Llama al señor González. Por favor. Ah, ok. No hay problema. Claro que le voy a llamar. Ok. Andrés, por favor. Antes de esto, secretaria le exigían respeto, ¿no? Esto no tiene nada de respeto. Buenas. ¡Ven, gran poeta! Ay, dígame, jefe. Ay, yo sé que usted está muy ocupado. No, aquí hay dos chicas, dos damas espectaculares. Se ven muy bien. Que ella dice que va a hacer un casting, pero yo no tiene que conocer... Ah, sí, un casting. Sí, jefe. No, pero no se preocupe, jefe. No se preocupe. Porque si yo le informo, yo le digo a ella. Claro, claro. Con mucha amabilidad, como tú sabes que yo siempre... Gracias, jefecito. Bueno, lamento informarles, jefe. Digo, chicas, que mi jefe está muy ocupado. Él ahora mismo no puede atenderlas. Entonces, mi amor, pero su teléfono está desconectado. ¡Ay, ay, ay! ¡De verdad! Aparte de falta de respeto, bruta. Ay, ay, se desconectó, pero... Pero no se preocupe. Yo lo voy a llamar de mi teléfono. ¡Llámalo, llámalo! ¡Llámalo! O sea, no me indico. O sea, cuando te entieras el teléfono... ...de mi jefe, del señor González, en su celular. ¡Obvio! Y en el WhatsApp e Instagram. ¡Oh! ¡Pero qué descaro! ¡Ay, no, señor González! Sí, sí, qué bueno, qué bueno. ¡Y qué bueno! ¡Ay! ¡Bien, bien! ¡Señor González! ¿Qué pasó? Dulcita, dulcita, ¿por qué usted no me avisó que las jóvenes estaban acá? Bueno, yo casi le iba a avisar, pero, jefe, ¿cuál casting? ¡Eso, dulcita! ¡Usted no me había dicho nada! ¡Se te inquieta, que son cosas mías! Yo hago casting a veces, a veces... Pero es que usted lo que vende es funda. Pero yo quiero, a lo mejor... Bueno, yo necesito regar una cuanta fundita. Y además, esas son cosas mías. Y además, ellas no aplican. Y son de pareja. Una grande, una chiquita, una blanca, una morena. Mejor, mejor, para que una quede abajo y la otra quede arriba. Caminen, por favor. Vamos a unir despacho. Caminen. ¿Qué? ¿Se está ahogando? ¡Sí! Me siento muy mal. Ahora mismo... Voy a llamar a la... A la gema, porque yo no voy a permitir eso. La voy a llamar y se lo voy a decir. A aquellos dos grillos... A aquellos grillos que están locas por joder la vaina con su boda. Déjame conectarte el teléfono. Aló. Jefa. Ay, si arranque para acá, porque yo no tengo una sorpresa. Bueno, una sorpresa que yo sé que a usted no le va a agradar. Venga rápido, para la oficina. Sí, sí, si usted no quiere verle a su marido... Dele, dele para acá. Se lo voy a decir, porque yo no veo... Ya que yo permito, que la anguila esa... Ay, Jefa. Me lo sé demasiado. Me lo sé demasiado en llegar a mi amor. Lucita, cuéntame, cuéntame. Ay, Jefa. Realmente yo no quería decirle, pero... Pero es muy importante, porque... Su matrimonio corre peligro. ¿Dónde está el marido mío? Yo no le quiero decir a usted, pero si usted desea pasar... A su oficina, vaya. Vaya y le cobran a usted a mi mamá. Gracias, Lucita. Usted sabe que usted es especial. Ay, pero... Así. Mira eso, mira eso. No hay por dónde agarrar nada. Voy a buscar mi marido. Vaya, vaya. Voy a buscar mi marido. Bueno, pero peor es... Yo prefiero que esté con la peti seca. Pero de qué infierno, ¿verdad? Que tú estás mujer en el diablo. Pero, mi amor, espérate. Pero yo no entiendo qué es lo que está pasando ahora. Tres mujeres en la oficina. No falta una, pero quiere... ¡Denise, María! No quiere... ¡Denise, María! ¡Denise! 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 No, pero mi vida, estaba haciendo un casting porque quiero ver si hago un comercial para la empresa. Yo no me explico, jefa, de verdad. Yo no tenía conocimiento de eso. Yo quiero saber en qué momento tú hiciste ese casting y por dónde tú hiciste ese casting. Y en su oficina, solo se entrega. Bueno, bueno, las chicas que se retiren... No, no, no. Se me va de aquí. Yo no sé, no, no. Nosotras nos podemos ir. Ya va, nos podemos ir. Claro que nos podemos ir. Pero nosotras nos tienes que pagar. Por supuesto. Y 20 mil pesos a cada una. ¿20 mil? Dale lo que sea, dáselo. Yo te lo devuelvo después. Más te vale. Sí, mami. Ay, mi flaca. Ay, ya. Esta es la puerta. Te prometo que no vuelvo a hacer... Sí, sí, sí. Monena, monena y la otra. Te prometo que... Sí, te prometo que yo no vuelvo a hacer casting porque... ¿Usted cree que es posible esto? No me está viendo a mí. ¿Usted cree que es posible, jefa, haciendo casting como Villalobos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Menos, Ana. ¿Qué no pasé por ese casting? Yo nunca, nunca, querido maldito casting. Yo, yo, castátele aquí sin carozo. Liz, yo no voy a casting. Gracias a Dios que Ana llegó antes porque debería ser casting. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué andas buscando tus mujeres y haciendo casting? Tranquilo, mi amor. Estoy haciendo casting y tengo que seguir haciendo casting. Y, jefa, y en la oficina, ahí en Colotredic, haciendo casting. Ya, 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 ya. Y yo no vi camarógrafo ahí. Ya, mi vida, perdóname. Ni nada. Perdóname, te prometo que no vuelvo a hacer casting. Y si lo vuelvo a hacer, no lo voy a hacer como Villalobos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Viste? Mira, la mujer que tú tienes que haciendo casting con ese par de... Es para ver, para que se note la diferencia. Así yo veo y digo, ay, no, me quedo con lo que tengo en casa. ¿Viste? A mí me encanta porque tú... Ay, Dulcita. Gracias, mi amor. Es más, en símbolo de amistad, yo te voy a regalar mi pañoleta favorita. ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Ay, gracias! A Dulcita. ¡Ay, gracias! Y tengo que seguir haciendo casting. Y en la oficina, ahí en Colo Tredic, haciendo casting. Y yo no vi camarógrafos ahí. Ya, mi vida, perdóname. Ni nada. Perdóname, te prometo que no vuelvo a hacer casting. Y si lo vuelvo a hacer, no lo voy a hacer como Villalobos. ¡Ah! ¡Más le vale! ¿Viste? Mira, la mujer que tú tienes que haciendo casting con ese par de... Es para ver, para que se note la diferencia. Así yo veo y digo, ay, no, me quedo con lo que tengo en casa. ¿Viste? A mí me encanta porque tú... Ay, Dulcita. Gracias, mi amor. Es más, en símbolo de amistad, yo te voy a regalar mi pañoleta favorita. ¡Ay, ay! ¡No, no! ¡Ay, gracias! A Dulcita. ¡Ay, Dulcita! ¡Ay, gracias, Efecita, de verdad! ¡Ay, cómo me quedo! ¡Me quedo linda, hermosa! Pero me la voy a quitar, de verdad, porque el perfume es suyo tan poco raro. Parece un perrito con una bufanda. ¡Ay, Efe! De nada, Efe. Siempre a la orden. Gracias, mi amor. Siempre está en duda. Está buena que le pase. Está buena que le pase. Usted es una feca, coño. Claro que sí. Claro que sí. Yo se lo dije bien claro. Porque usted, en vez de estar buscando grillos para que estén en la oficina con usted ahí, ¿por qué mejor usted no suele comercial? ¿Qué hicimos usted y yo así solito en la oficina? ¿Vale? ¿Vale? ¡Eh, ¡ahí! ¡Ahí, ya! ¡Ahí! ¡Ahí, ya! ¡Ahí, ya! Gracias.